¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Creo que ya sabes por qué estamos aquí. ¡Estoy sorprendido! ¡Lo sé! ¡Vengan aquí, vengan aquí! Hemos escuchado muchas historias de la mamá y el papá de Fort Morgan. ¡Sí! Ustedes son Fort Morgan. Son el comité de bienvenida. Y por eso es importante en cualquier ciudad tener familias como la suya que toma la gente, la recibe y la hace sentir bienvenida. Por lo que ustedes hacen en esta comunidad, queremos renovar su casa. Estoy muy feliz. Empecemos aquí afuera. Empecemos hablando de cómo podemos hacer que esta casa le sirva más a su familia y a otras. Vengan aquí, hablemos. Bien, entonces, aquí afuera. Sí. Este patio es enorme. No es. Tienen un porche delantero asombroso, pero... Sé que es un poco pequeño. Es pequeño. Estamos en la parte delantera de la casa, donde no podemos ampliar nada. Pero, como están en una esquina, podemos usar el lado de esta casa y tal vez hacer algo como un lugar para reunirse aquí adelante. Me encanta. Sería bueno. Eso sería asombroso, para poder pasar más tiempo afuera. Hacer fiestas. Una fiesta, sí. Una fiesta. Me encanta. Un espacio para fiestas. Y si eliminamos el pasamanos y le damos una capa nueva de pintura a la casa, podemos cambiar la puerta, renovar el jardín y hacer un espacio para sentarse afuera con una pared viva con hierbas frescas. Y así tendrían otro lugar para reunirse con la familia y los amigos. Eso sería muy bueno. Muy bien. ¿Les gusta? Sí, sí. Vamos a ver el interior de su casa. Vamos. De acuerdo. Sí, claro. Veamos. Oh, me gusta. Es bueno. Esta es la sala de estar. Este es el espacio donde los reciben a todos. Cuando hacemos fiestas e invitamos gente, es un gran desafío. Es muy difícil. El comedor está en la sala de estar y todo es muy estrecho. Lo mejor sería mover el comedor, ¿verdad? Y que este solo sea un lugar para reunirse. Algo grande. Eso sería bueno. Me encantan. Son asombrosos. Asumo que son piezas que trajeron de Benin, ¿verdad? Sí. Háblenme de esta pieza porque me encantan estos colores. Este vestido es algo tradicional. Todo tiene un estilo africano. Sí. Es hermoso. Me encanta la tela. Cuando pienso en su casa, tal vez podría incluir algunos de estos colores al espacio. Sí, sin duda nos encantaría ver nuestra herencia y nuestra historia en este diseño. Creo que sería asombroso incorporar algún punto focal al entrar por la puerta. Porque tenemos esta pared grande. Una chimenea. ¿Qué les parece? ¿Ah? Eso. Vaya. Sí. Eso es. ¿Queremos una chimenea? Sí, es algo que le falta a este pequeño espacio. Y a veces imaginamos que este espacio es una chimenea. ¡Ay, no puede ser! Lo imaginamos. ¡Ay, me encanta! Sí, debemos darles una chimenea. La historia de Arnold y UEFA nos llega directo al corazón porque nosotros también tenemos cinco chicos. Los entendemos muy bien. Estamos haciendo muchas cosas y este espacio va a ser más funcional para ellos, para su familia y para todas las personas que reciban en su hogar. Ahora hablemos de la cocina. Tú cocinas mucho y esto es estrecho. Mira este gabinete. Ni siquiera puedes usarlo. Es estrecho. No se puede abrir. No. ¿Hay algún lugar en la casa que no estén usando? Ahora el único que no usamos es esta habitación. Entonces tienen habitaciones suficientes para todos los niños. Podríamos abrir esta pared y usar esta habitación para reconfigurar todo el espacio. En vez de la cocina antigua, podríamos hacer una despensa y un comedor. Y por aquí haríamos una cocina más grande para que sea más fácil para ti preparar esas comidas por la que eres famosa. Quiero incluir colores y patrones que los reflejen a los dos. Y un piso claro hará que todo se vea más abierto e iluminado. Y en la sala de estar definitivamente agregaremos una chimenea eléctrica para que sea el punto focal. Queremos que la gente entre y diga, no puede ser. Este lugar es hermoso porque sé que así va a ser con ustedes dos. Eso sería bueno. Tienen mucho trabajo por hacer. Sí, tienen que empacar. Saquen todas sus cosas de aquí para poder venir y trabajar. Sí. De acuerdo. Tenemos que empezar. Gracias. Nos vemos. Nos veremos pronto. Estamos avanzando en la dirección correcta para terminar la casa de UEFA y de Arnold. Tomamos una habitación para convertirla en la cocina nueva y le estamos agregando algunos detalles a la sala de estar. Estamos haciendo marcos de fotos porque no sé cómo llamarlos. Luego las uniremos para crear un detalle en la pared para que sea más interesante al verla. Los bordes en la pared ayudan a elevar la habitación para que se sienta más sofisticada. También ayudan a que el techo se sienta más alto. Todo eso ayudará a que el espacio se sienta más acogedor. Además, aumentaremos el almacenamiento con los gabinetes nuevos en la cocina y así UEFA podrá cocinar con más facilidad. En la casa de Arnold y UEFA, el césped y el jardín están listos. Tenemos la puerta nueva y ahora debo concentrarme en hacer que los peldaños sean más atractivos. Quería incluir este patrón ecléctico y único para darle más carácter. Entonces, estoy usando unos esténciles de azulejos en los peldaños. Solo necesitamos estas bases y un poco de pintura de concreto para que parezcan azulejos. Todos pueden ver los peldaños delanteros y pueden ver el frente. Y es muy importante hacer que la entrada sea cálida y acogedora, sobre todo para Arnold y UEFA, porque así es como son. Y quiero que su casa refleje eso. ¡Bam! ¡Me encanta! Se ve muy bien. Un peldaño menos. ¡Ay! Faltan muchos más. Adentro están pasando muchas cosas. Están instalando los gabinetes y los azulejos. Como a ellos les gustan los colores vibrantes, usaremos azulejos con un patrón antiguo y los gabinetes serán anaranjados. Esta casa está tomando forma y se siente como un hogar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!